A nivel libertad de las personas es condenable. En grados extremos pone en peligro la integridad física de las personas. De mujeres, de niñes, de niñeses que estaban ahí. Había más de 20 niños. Bueno, ya hablaremos con ella y nos dirá... Un saludo, Lourdes, si nos estás escuchando. Estaremos comunicándonos alrededor de las 20.30. También vamos a hablar con Alba Nilo, es una banda punk que va a ser parte... O no, no, creo que no. Precisamente no va a ser parte de un recital que... Que va a ser más corto el recital, así que a las 8 ahí va a terminar. Bueno, y sí, van a ser parte del recital Feita Gruesa, que vienen desde Uruguay, que vamos a tener una comunicación telefónica, más llegando al cierre del programa, alrededor de las 23.30. Estamos tirando como un índice. Como si esto fuese un libro, ¿vieron? Este programa se maneja... Para que se vayan organizando, porque por ahí estás... La hoja de ruta. Por ahí estás preparando la comida en tu casa, ¿no? Estás preparándote antes de salir a tomar algo, si tenés que ir a laburar, ¿no? O si estás en el laburo, si entraste a las 22 horas, ¿no? Te tocó laburar este fin de semana, tenés que hacer la suplencia, ¿eh? Si tenés un régimen de Sadofe, para los que estamos en el servicio de salud o en la producción de medicamentos, ¿eh? Saludos para el chico de las paltas que me cruzó en el colectivo viniendo de Lugano y dijo que iba a escuchar el programa. Así que saludos, amigos. Espero que tengas una buena noche. ¡Un genio! ¡Vamos con esas paltas! Me traje un montón de paltas. Hay que consumir... Está moicada. Está moicada. Hay que sembrar. También. Para poder cosechar hay que sembrar. Muy bien. Bueno, el día de mañana... Muy bien. Bueno, hay que pensar en el futuro. Y la distribución, a medida que lo generás, vuelve. De alguna manera estamos pensando en el futuro. Para nosotros el ánder es cultivar o de alguna manera tratar de sembrar. Creemos que este surco... Hay otras cosas que las cosechas son más rápidas. Bueno, creemos que este surco no cae en tierra yerma, sino que va generando nuevas mentes inquietas. Vamos sembrando mentes inquietas, ¿no? Que van cuestionando. Cuestionar es parte de todo. Cuestionar el sistema en el que vivimos. Cómo vivimos. De qué manera vivimos. De qué manera nos quieren acostumbrar a vivir y cómo nosotros y nosotras nos vamos revelando. El Pela también participa del programa haciendo esos audios de la compañía que tienen que ver con otras radios. Nosotros y nosotras no estamos solos ni solas. Hay muchos amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas del heavy metal que laburan bastante y cada vez mejor, ¿eh? Yo cada tanto... El programa que estoy siguiendo bastante ahora es Tornado de Alma. Un saludo para Oscar. Oscar, una masa que hizo el arroz con pollo al disco. Un saludo para la gente del Galpón 3 de González Catán. ¿Qué tal, eh? También. Ahora nos van a contar ahí cómo estuvieron, cómo se arreglaron, cómo se organizaron en ese festival. Vamos a ir con una de las bandas que participó de esa fecha. Vamos a ir con Metaluria, una gran banda haciendo el tema heavy metal. ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Una vez más! ¡Brizando a cero! ¡Una vez más! ¡Brizando a cero! ¡Una vez más! ¡Brizando a cero! ¡Seguimos en Vientos de Rebellión! Y bueno... Bueno, escuchábamos este tema de Metaluria que ahí en Carcanea subieron a cantarlo Juan y a tocar la viola de Juan y Juancho a cantar. Y con el batero estaban todos los tipos. El batero de Steve también tocó con ellos. Porque viste que no tienen batero. También vi que había una bandera en conmemoración del Parma. Sí, ahí le pusieron el nombre del escenario. Ah, mirá. Al escenario de ahí se llama así que estaba la hermana, estaba la mamá. Lo que estamos escuchando de fondo es el volumen 1 de Feta Gruesa. Aclaro que vamos a tener una conversación telefónica sobre el final del programa con los hermanos y hermanas. Creo que está ahí componentes en el staff que son de la banda que son femeninas. y bueno, lo que estuvo bueno organizado era dividido en dos el escenario así que tocaba en una banda terminaba de tocar y ya estaban los músicos arriba probando sonido pasaban un par de publicidades entre ellas no nos detendrán en el programa de María Rufeta Amoso Un abrazo para ella que lindo como estuvo apoyando la fecha ahí Ariel Vega le hizo una publicidad y la pasaba entre banda y banda publicidad de Kim un par de cosas más y largaban las bandas así que era una tras de otra una tras de otra así el sábado empezaron a las 12 y cuarto más o menos la primera banda fue Sequía que es de Pam de Pam metal así una mezcla ahí son de ahí de Carcaraña porque como hubo muchas bandas algunas bandas se cayeron entonces se reemplazaron con todas bandas locales igual una buena cantidad de 33 bandas mirá eso es más todas no las podíamos ver porque la verdad que terminaba no podés ver todo no, terminaba chameado pero bueno muy buena en performar las bandas de acá o sea para mí la que más me gustó sobre todo Velocidad ahí terrible terrible show hicieron ahí después bueno después ellos tocaron Carniza que es una banda de Brasil que te hace 32 años que están tocando no sabía no la había escuchado nunca tremenda banda y tremenda banda los chabones se pusieron después Velocidad 22 ahí o sea no es fácil cuando te deja el escenario bien caliente el escenario caliente de los veloces saludos y bueno varias bandas que tocaron ahí que siempre da que son de Rosario hay una banda de acá de siempre da que canta una mina ya son chabones cantan chabones guitarristas y después bueno Ciber Blay y todo lo que Rasgo que es una banda de acá de Buenos Aires el quinto poder de resistencia Vapuleador que tuvo el invitado a Gaby de Franti que se fue para allá una semana y sacó todos los temas en una semana uy que grosso un grosso porque si le había ido al baterista no habían podido tocar ahí en la fecha de resistencia que estaban anunciados no podían tocar así que le hizo la gamba a Gaby de Franti una masa una onda si se sacó todos los temas una semana y se fue para allá para Corrientes para sacar los temas no la verdad que si bueno después Lodal War también Cruzada que es de Heavy Metal Clásico de Rosario Sistema 10 Hardcore que son venezolanos porque están viviendo hace 5 años acá Velocidad 22 esa carniza y después bueno y Metalure cerró la noche también terrible o sea es el sábado eso fue el primer día el sábado 11 y después el domingo abrió Bombardero una banda de Heavy Trash de allá de Carcarañá también muy buena después siguió Bior Lloy que es Brutal Dick Grimm de Rosario también no es un estilo que mucho me guste pero bueno estuvo buena la banda después Arcan Santuari que me me llamó mucho la atención que son también de Rosario que hacen Pobre Metal Sinfónico medio naivo medio así como una mina que canta después Filosa también la rompieron ahí Janina en la batería ¿qué eran los Filosa? ahora se ve en la fecha de Filosa ¿no? en el 9 de diciembre si lo vi en el 9 de diciembre en Pana eso tocan con una banda de Chile Le High Le High algo así puede haber sorpresas para ese día no quiero adelantar nada estamos en tratativa para que nos visiten alguna de las bandas que van a tocar ese día no digo más nada después toco Metal Kilo de una banda de La Pampa que también hace trans metal muy buena también después Aizen otra banda de heavy metal que me gustó mucho también y después bueno vinieron un par de bandas que me adict esas no las vi así hasta que cerró Stigball con todo ahí muy justo una masa una masa los pibes ahí recopados un gran abrazo para ellos cerraron el domingo más o menos a las 6 de la tarde así así que fue fundido y el viaje que tal y el viaje durmiendo el viaje para allá fue bueno el viaje para acá ya el balance positivo aparte muy buen sonido la verdad que me sorprendió así porque los chabones muy profesional los chabones viste que le daban bola cuando tenían problema estaban ahí viste con el sonidista asistiendo asistiendo los que estaban arriba del escenario había un chabón rubio otro chabón así más grande y los dos estaban ahí y ya estaban armando los otros subían y ya empezaban a armar ahí probando sonido y todo una buena organización reorganización la verdad muy buena muy buena organización aparte del lugar muy lindo un lugar lindo ahí al aire libre se podía disfrutar se podía disfrutar todo había lugares más de sombra para disfrutar porque el sol pegaba con todo se te nota un poco renunciado y si por encima ahí era un pozo y el primer día cuando estábamos viajando se alargó una tormenta además Carlos había ido antes Carlos de Ruteal guitarrista se había ido antes y casi y casi se le vuela la carpa todo no 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 Carlos y así que y había ventis y todo pero en ese pozo ahí no te cocinaba te cocinaba todo el rato ahí hasta que no bajó un poco la sombra ahí pero no gente calcula 800 personas más o menos la organización yo calculaba menos pero viste una buena concurrencia muy buena concurrencia y de varias provincias de varios lugares de varios lugares así fueron varios así en moto en combi en micro o sea varios varios muy buenos muy buenos lugares muy buenos imposible recorrerlo en dos días aparte con actividades así de recital y todo tenía laguna fueron a pescar unos pibes y todo sacaron unos grados y todo qué lindo poder viajar y escuchar música y pasarla lindo y después comunicarlo también porque está bueno lo podés transmitir con esa misma alegría sí pese parque ahí Sarmiento que la verdad que muy buen camping ahí había lugar para piletas que no estaban habilitados por la época pero muy lindo presentaron a ella y llenaban una pileta de navajes no por suerte estaba cerrada no se cayó ninguno no se cayó ninguno al lago esa era una recomendación que decían de no tirarse al lago no meterse al río porque era profundo porque andaban con lanche y todo y río profundo así que no pero estuvo muy bueno muy buena la organización muy buenas las bandas muy buenos sonidos me sorprendieron muchas bandas ahí de Rosario y alrededor de Carcarañá y ya gobernador Galve había varias la verdad muy buen nivel que lindo que lindo que se hagan estos eventos fuerza felicitaciones a la organización y vamos por más por más fechas diversión metal y no nos no nos olvidemos de que ese metal tenga también conciencia social lo que vamos a ir con Aysen el nombre del tema se los debo se me apagó la luz del celular vamos con Aysen chino ¡Aysen! ¡Gracias! 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 En La Sangre, martes de 20 a 22 horas. Puedes escucharlo en www.radios-argentinas.org barra radio-municipal-general-rodríguez. ¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? ¡Búscanos! Somos el Sindicato Argentino de Músicos, estamos en todas las redes sociales. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Jujuy. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Tucumán. Sindicato Argentino de Músicos. ¡Búscanos! Y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales. Entre vos y nosotros vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música. Sindicato Argentino de Músicos. No me detendrán, martes de 22 a 0 horas. Puedes escucharlo en www.mixtaperadio.com.ar Tornado de Almas, los martes de 22 a 23 horas. Puedes escucharlo en www.radioallen.com.ar Hellraiser, los lunes de 18 a 20 horas. Por www.mixtaperadio.com.ar El Centinela, jueves a las 22 horas. Puedes escucharlo en www.boxrock.com.ar Puedes escucharlo en www.boxrock.com.ar Seguimos en vivo. Esto es Viento de Revolución. Estamos escuchando a Feta Gruesa de fondo. A ver, subí un poquito, chino. Aguante, Feta Gruesa. Van a estar en un festival que se hace el día de mañana, ¿no? ¿Tenés la data de ese festival? Sí. Veamos el segundo. Este va a ser Rock Internacional y Antifascista, volumen 1. Sábado 18 de noviembre, está a 500 pesos, de 14 a 20 horas, podeda de tolar. Alianza Antifascista, Río de la Plata. Van a estar tocando Metallero, Horror Biz, Feta Gruesa y Soren. Soren, ¿cómo es esta? Tengo entendido que modificaron los horarios por el tema de la veda electoral, ¿no? En la Dirección Lasieras 1471, la Sala del Gordo. Ah, pero ahí. ¿Eh? ¿Ahí? Sí. ¿Estamos pasando la fecha de ese lugar? Claro. Ah. Bueno, yo quería aprovechar el momento para mandarle saludos a Alfredo Cuellar y su familia. En este momento complicado repudíamos el accionar nefasto del aparato represivo y sus herramientas persecutoras. Alfredo Cuellar es un compañero, ha estado aquí en el programa y ha estado con más de nosotros, más de UNE, en situaciones críticas. Una persona que siempre está poniendo el cuerpo, el espíritu y lo abrazamos fuerte. Te queremos mucho a vos, a tu familia y pronta libertad para tu hija. Que dejen de perseguir a vos y a tu familia. Y China Cuellar presente. Aguántelo. Vamos, aguántelo. Bueno, toda nuestra solidaridad con... Sí, después, bueno, seguimos con los anuncios. Sábado, 19, Feria Expocanáica, en el Espacio José Quiñones, en Villa Lusuriago. Tenemos un llamadito. Este es el... Mi celu no puedo contestar. Después, el domingo 20, Varieté, en la Reserva Natural de la Ferrere, habrá mesa de difusión, micrófono abierto, intervenciones artísticas. Tenemos el viernes 24 de noviembre, una fecha en la Gomera. Se estará presentando Vulcanor y Bandas Amigas. Y también la Feria del Libro Anarquista, en la Plaza China Cuellar, Pompeya, el 2 y 3 de diciembre. ¿2 y 3 de diciembre? Uy, qué bueno. 2 y 3 de diciembre. Para conseguir material ahí de... Fanzines, libros, está abierta la convocatoria. Lo pueden buscar por internet, por Facebook e Instagram. Después, también quería aprovechar y saludar a la comunidad Tres Son Búes, quien recibe abiertamente a la comunidad en general, todos los sábados, a partir de las 10 AM, con diversas propuestas culturales en Camino de Cintura y Richeri. Pueden buscar por Facebook e Instagram, también, comunidad Tres Son Búes. También comentar la situación del pulmón verde Esperanza, estos en La Matanza. Esta semana se encontraron con máquinas trabajando en el espacio, avasallando lo que es un bosque de talas de más de 30 años. Así que abrazo fuerte a los compis también que están resistiendo con el cuerpo y se necesita presencia. Los lunes, en Semillas al Viento, hay encuentros de huerta orgánica comunitaria y, bueno, cuenta un pajarito que estará tocando facaso en el cumpleaños de Semillas el 10 de diciembre. ¿Va a estar facaso ahí? ¡Vamos! Me contó un pajarito, capaz que el pajarito se confundió de canción. Pero pueden buscar por las redes de Semillas al Viento y ahí van a tener todas las novedades. Lo mismo que de facaso y un saludo grande hasta las chapas. Después, también quería aprovechar para saludar a todas las trabajadoras indomésticas de la Agencia de Servicio Integral de Limpieza. Saludos a Alicia, nuestra coordinadora y creadora de este movimiento de mujeres trabajadoras. Las podés buscar en las redes como trabajadoras indomésticas. Y ahí ya cumplí con la tarea. ¡Qué grande! Bueno, mientras seguimos insistiendo con la comunicación con Lourdes Hidalgo, tenemos también otros amigos a quienes queremos comunicarnos. Estamos en contacto también... Una fecha de hoy. Ah, sí, dale. Viernes 17 de noviembre, Malakia, Cauti, Atila y Morbus, en primer piso bar. Acá no más. La devia 13.96 a las 23 horas. Entrada anticipada a 1.500 en puerta a 2.000 pesos, con el apoyo de Argentina Transmetal. Bueno, posiblemente el viernes que viene. Ya digo posiblemente porque invitamos a él. No, no, posiblemente ya estamos con 90% de posibilidades, vamos a decir, de que vengan los amigos de Cauti el próximo viernes a compartir con nosotros. Es más, les iba a decir, como teníamos a tantos invitados para hoy, les iba a decir que como están acá no más, se pasaran. Pero bueno, estamos en contacto con Rolando de Albañiles. Buenas noches, Rolando. Buenas noches. ¿Cómo anda? Hola. Todo bien. ¿Me escucharon? ¿Qué tal? Contanos sobre los albañiles. Pará, ¿es los albañiles o albañiles a secas? Albañiles a secas. Vamos todavía, aguante, loco. Haciendo punk rock desde... Mirá, la historia nuestra comienza con Gustavo y yo en la formación original en el año 93. Ah, wow. Teníamos 15 años. Mirá, hace bastante que también. En ese época éramos cuatro, éramos cuatro. Estaba Gustavo en la voz, estaba Walter en la batería, estaba Javier en el bajo y yo en la guitarra. Éramos cuatro y hacíamos tanque emulando las bandas que nos gustaban, Ataque, Flema, Dos Minutos, Los Ramones, lo que salía. Y salíamos a tocar a donde se podía. En esa época estaba el circo, ahí en la convocatoria, en algunos lugares de boca en boca para ir a tocar. Y bueno, donde se pintaba salíamos. Después, con el paso del tiempo, nos fuimos distanciando, crecimos, hicimos nuestras vidas. Y un día se nos ocurre volver a juntarnos con tres de los cuatro miembros originales. A todo esto, Javi, que era el bajista original, nos trajo a su hermano, que era para este momento ya un joven treintañero, que ya se había convertido en un excelente baterista, y tenía a su paso por otras bandas, el genio del heavy metal, Fabio, el hermano de Javi. Y bueno, se sumó a la propuesta y en el año 2020, 2020, en plena cuarentena, o en realidad, antes de la cuarentena, nos juntamos a ensayar una vez para joder, con el pretexto de recordar las viejas épocas. Y bueno, nada, en ese momento nosotros no éramos los albañiles como nos conocemos ahora, sino que nos llamábamos Cresta. Nos llamábamos Cresta, Cresta con K. Bueno, nos juntamos, y bueno, ya no éramos los pibes de los purretes de 15 años de la década del 90, y habíamos empezado a pegar otra onda, empezamos a, que era un chorido más particular, que nos gustaba, luego de treinta años de maceración en nuestras cabezas, y bueno, empezamos a hacer cosas nuevas, y decidimos cambiarle el nombre, un giro a la historia, y bueno, nos pusimos albañiles, a secas. Albañiles, y tal vez con un poquito más de esfuerzo, le subamos la propuesta de Pank Obrero, como para cerrar un poco la idea de la construcción, los albañiles, el proletariado, y cosas que nos identificaban a todos. Pero, ¿tiene algo que ver con practicar el oficio, o es esa identificación con la clase trabajadora? Ahí viene la segunda parte, todos en la banda, hemos sido albañiles durante nuestra juventud, hemos sido de oficio, o por obligación, y algunos, como pasa con nuestro bajista, es maestro mayor de obras, y sigue ejerciendo desde otro ámbito, tal vez ahora con un trabajo diferente, pero bueno, hemos pasado todo por la lucha en el balde, y el bastón. Bien ahí, bien ahí. Trabajo muy noble, la construcción. La construcción que no es solo albañilería, sino que es la construcción de un mundo distinto, en la que tendríamos que estar todos. Che, contanos, ¿cómo se puede conseguir material de ustedes? Bueno, nosotros estamos en las redes sociales desde un poquito más allá del 2020, cuando armamos la nueva propuesta, nos abrimos unas redes sociales, nos pueden seguir por Instagram, así como suena, albañilespancobrero, también en Facebook, y tenemos un canal de difusión en YouTube, donde hay varios temas que son en vivo, ensayos, cosas, cositas que van saliendo, alguna transmisión en vivo de Facebook, y bueno, y material discográfico todavía no hemos sacado, porque recién el año pasado pasamos por el estudio, y sacamos nueve temas de estudio, que están en proceso de elaboración de una versión definitiva, para poder hacer su edición en disco, que ya están mezclados y masterizados, y estamos pensando en sumar un tema nuevo, que con la incorporación del segundo guitarrista que llegó este año a la banda, trajo material y trajo aire nuevo a la banda, nuevas propuestas que están sumándose, y bueno, la idea es sumar uno o dos temas más, en lo posible para poder sacar una primera edición discográfica, ya sea o en EP o en buen formato, o ya fue un disco con toda la nómina de temas, y en un principio como había sido generada, no sé si decirlo de esta manera, pero fue de manera, de un modo conceptual, la mayoría de nuestros temas tienen cosas conceptuales, al principio fue sucio patrón, aburrido y sin control, y se fueron sumando cosas que bueno, tal vez se perdió un poquito lo conceptual, pero en la mayoría de nuestros temas, en su gran mayoría, hablamos de lo que es el laburo, las cosas que nos pasan a nosotros, lo que nos fueron pasando, hay temas que son un poquito más contestatarios tal vez, y temas más de petesta, hay algunos como en el caso de las venas abiertas, obviamente obvia alusión al libro homónimo de Eduardo Galeano, pero con un giro de vuelta, y otros temas que hablan también de la protesta básica del laburante, un llamado de atención a los pibes, el tema pendejo despierta, que habla de que abran los ojos, de que no todo lo que te propone, el que habla de camisa y corbata es lo que te va a vender, después en la realidad te va a entregar otro producto diferente al que te estuvo ofreciendo, héroe obrero que habla de un flaco que se va de manera genérica, sin hablar de nadie en particular de su casa, y empieza a cruzarse con la vida misma trabajando en lo que puede, y su lema es un héroe obrero es quien yo seré, y que se lo dice repetitivamente a sí mismo y a los demás, es un poquito variado, está mechado, hay cositas obviamente en protesta hacia todos los organismos de control y lavado de cabezas, como lo son nuestra posición netamente antirreligiosa, antipolítica, antifascista, tenemos esa particularidad de diversidad de protesta contra toda entidad de control que quieres ometer al libre pensamiento. Rolando, como antifascista por definición que nos contás, ¿cómo ves esta situación previa a este balotaje con estos candidatos que se presentan? Son una banda que veo que no le escapan al bulto, al compromiso social, ¿cómo ves esta situación en que nos encontramos? Bueno, partamos de la base que nosotros no nos identificamos con ninguna corriente política, y por ende nos vengan a vender al candidato, este ya vendría a ser el del gobierno actual, el muñequito del muñequito manejado por el gran titiritero, como también al otro reaccionario que tenemos de contrapartida, ¿me entendés? Es más de lo mismo, es más de lo mismo con diferente envoltorio. No vemos para nada correcto que nos quieran venir a vender un verso nuevo con la propuesta, este revuelto gramajo político que están intentando hacer con el candidato oficialista, ni mucho menos con la contrapartida ultra reaccionaria de su compañero del peruquín, ¿no? Es totalmente despreciable. ¿Te preocupa lo que ha despertado este fenómeno del peruquín Milley en amplios sectores de la juventud? Y no te olvides que generalmente este tipo de figuras con carácter fuerte, carismática, con propuestas innovadoras que tienden a darle una vuelta de rosca a una situación ya vieja y planteada desde los vetustos que están integrados a la escena política local, hace que mucha gente que no tiene bien claro qué es lo que está pasando, no tiene un contexto histórico, y por esto también remarco lo que te había comentado hace un minuto con una de nuestras canciones, que es Pendejo Despierta, que es que abrir los ojos, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que te venden es lo que te van a entregar, y esto es un fenómeno que es cíclico en la historia, ha pasado con los grandes fiascos de la historia, ¿no? con Mussolini, con Hitler, con Stalin, vos recordarás bien, como buen periodista de contexto social, lo que hacía, por ejemplo, a personajes como Stalin, seducía al pueblo con una migaja y después lo desplumaba como a la gallina de la metáfora, esto es lo que tiende a ser este tipo de gente carismática, que se instalan en situaciones en las que hay cambios de pensamiento, cambios generacional, y eso genera en algún punto un tipo de distracción del cual obviamente quien va a salir beneficiado es quien ascienda al poder, independientemente de que sea Cachito o Fulanito, pero en este caso, como yendo puntualmente a tu pregunta, es llamativo porque suele ser cíclico en la historia, que surja un personaje carismático que vaya a atentar a gente que sabe que no tiene el bagaje histórico que tenemos los más viejos, lo que hemos pasado por las dictaduras, lo que hemos pasado por las represiones, nosotros mismos cuando fuerteábamos la entrada de cemento que por la pinta te llevaban detenido, como pasó en el colegio en el que yo fui, que por ir a escuchar una banda de rock y no estar en el medio preparado para recibir ese golpe de realidad, pues terminó en la comisaría Walter Bulacio la roteada y terminó muriendo cinco días después en el hospital Pirobano. Te recuerdo, es cíclico, nosotros tenemos memoria, pero los pibes, los que no han vivido esa realidad, ni siquiera saben lo que es remobinar un cassette con una virónevic. Buenas noches, Rolando, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucy, te estaba escuchando, ¿no? Y el tema se llama Pendejo despierta y hablamos de personajes nefastos, populares. Ahora, tomando esto que decís de la experiencia de los más adultos, no sé, me gustaría como aportar la crítica a cuál es la gestión de los adultos como para que los pibes terminen adoptando como referencia a un personaje tan vulgar. Entonces, ¿qué hacemos con esa experiencia, no? Bueno, eso, quería consultar. Nosotros tenemos la obligación moral, ética e histórica de transmitir nuestros fiascos propios, ¿no? Porque todos hemos cometido en algún momento algún error, nos hemos dejado incluso seducir por una idea que después hemos visto que ha sido totalmente lo contrario, lo que ha pasado con nuestros padres también. Entonces tenemos la obligación ética, moral y histórica de decirles que no cometan ese error en base a la experiencia nuestra y saber transmitírselo. Porque ir al choque, a prohibir, a reprimir, estamos haciendo aquello que nosotros mismos publicamos. Nuestra idea como adultos tiene que ser la de ir a instruir, transmitir conocimiento en base a la comprensión, la tolerancia y el entendimiento. Y al aporte mutuo, porque así como ellos aprenden de nosotros, nosotros también podemos aprender de su visión del mundo. Es totalmente diferente. A mí me pasa con mis hijas, me pasa con gente más pequeña, me pasan en laburo con personas más jóvenes dentro de mi trabajo. Las perspectivas de vista se pueden distorsionar, depende del panorama que uno lo presenta. Entonces tenemos esa enorme responsabilidad. Y a nosotros que tenemos esta voluntad de exponer lo que hacemos de manera artística, por llamarlo así, tenemos una doble responsabilidad. Porque también lo que entra por los oídos de manera melódica, por decirlo de un modo, tiene una carga de responsabilidad, porque también va a generar una respuesta en el que lo recibe. Es todo un proceso de recepción, procesamiento y elaboración de la respuesta. El estímulo que tenemos que dar es un estímulo con responsabilidad y conciencia. Esto no hay que olvidarlo, porque si no estamos generando más de lo mismo, de lo que estamos combatiendo. Esa es nuestra responsabilidad como personas más grandes. Rolando, gracias por la comunicación. También unas últimas palabras de las que quiera decirle de despedida a la audiencia. Y vamos a escucharnos temas de... Mira, primero que nada agradecerles a ustedes el espacio que nos dan a nosotros, como se lo brindan a todas las bandas que los escuchamos semana a semana a traer al programa. Y invitarlos mañana a la fecha que se va a armar en la localidad de Ramos, la sala del Gordo, donde van a estar organizándose una fecha importante, porque viene una banda de Uruguay, que son las Feta Gruesa, y van a estar tocando con bandas de la escena local under, que son algunas tributos, como pasa con los Horrors Bits, que son tributos a Misfits, los Metracheros, que son una banda de metal punk, trash, Sorenarcus, tributos a Soretorianarcus, y hay un par de bandas más que no termino de recordar los nombres, pero lamentablemente nosotros van a anunciar que, a pesar de que veníamos planeando presentarnos en esta fecha, no nos va a ser posible, porque tuvieron que modificar en función de la veda electoral tan mentada, los horarios, y se va a estar desarrollando de 14 a 20 en la sala del Gordo, y lamentablemente porque compartirían horario con algunos miembros de nuestra banda, no nos vamos a poder presentar, pero desde ya agradecidos con la invitación a la gente de Viento de Rebelión, a la gente de Bocasieros, y el resto de los organizadores del evento, y invitarlos a todos a poder participar de un evento que va a ser hecho en un horario muy piola para que la gente pueda ir y volver a sus casas y no tenga problemas para retornar, y con una entrada a precios súper amigable para poder darle una mano a los amigos de Uruguay de Feta Gruesa que vinieron con los pasajes comprados y cumplieron con el compromiso a pesar de tener este fiasco en Balotage. Bueno, eso esperamos, que todos puedan volver sanos y salvos a sus hogares y que sean respetados y tratados con integridad en ese lugar. Esa es la principal voluntad del equipo organizador, y los invitamos a todos los que quieran acercarse, los que estarán recibiendo, todos los que no vamos a poder tocar y que estamos libres vamos a presentarnos ahí. No va a ser el caso mío y el del baterista de esta banda, pero el resto va a estar presente ahí para poder... Genial, gracias por garantizar eso, gracias. Esa es la idea, está hecha dentro de un ambiente de respeto, tolerancia y diversidad. Buenísimo. Eso es el principio, es la piedra angular de lo que, por lo menos a nosotros en lo que respecta al punk, es eso, tolerancia, inclusión, diversidad, porque no hay nada más tolerante que ser punk. No necesitas tener una cresta, no necesitas tener una marca de ropa, no necesitas hacerte un piercing o tatuaje. Puedes decir como lo hacían los viagradones, como lo hacía Pintrafa, que se ponía un sombrero, se pintaba el pelo y la cara y era igual de punk que un guati que venía con una curiosa cresta de color rojo, ¿entendés? Esto es inclusivo, tolerante y súper, súper diverso. Así que los invitamos a poder participar. Vamos a ir, gracias Rolando, con un zombie más y héroe obrero, así pegados. Dos minutos cada uno duran. Muchísimas gracias. Recuerdo esos años que soleamos andar, bateando la calle, siempre a la par. Noche de gira, estadio de desamor, mañana se enterra, refletas de alcohol. No, yo no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Realmente no sé ya quién sos. ¿Quién sos? Domesticado está. ¿Quién más? Eres un zombie más. Recuerdo esos años que soleamos andar, bateando la calle, siempre a la par. Noche de gira, estadio de desamor, mañana se enterra, refletas de alcohol. No, yo no sé qué pasó. ¿Quién pasó? Realmente no sé ya quién sos. ¿Quién sos? Domesticado está. ¿Quién más? Eres un zombie más. ¿Quién más? Dígate, vestida, no parás. Yo, yo no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Realmente no sé ya quién sos. ¿Quién sos? Domesticado está. ¿Quién más? Eres un zombie más. ¡Quién más! Tu tiempo nace, empieza el garrón Te quitan el tiempo y te dicen que no El temor es grande, no sientes dolor Un héroe obrero es quien yo seré Un héroe obrero es quien yo seré Crescado y dañado a los veinte que va Contando un futuro que en casa no está Realmente herido sintiendo temor Un héroe obrero es quien yo seré Un héroe obrero es quien yo seré Con miedo y dañado a los veinte que va Buscando un futuro que en casa no está Realmente herido sintiendo temor Un héroe obrero es quien yo seré Un héroe obrero es quien yo seré Un héroe obrero es quien yo seré Me ves vivir, cómo has de vivir Callados, sumisos, sin nada decir Gritando, pateando, revete hasta el fin Un héroe obrero es quien yo seré 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 Si quieres ser héroe, ven, sígueme Si quieres ser héroe, ven, sígueme Vientos de rebelión Hierro y acero, miércoles de 21 a 23 horas Por www.radioalem.com.ar Apura Sangre, martes a las 19 horas Podés escucharlo en www.apurasangreradio.com Diabolus sin música, viernes a las 21 horas Podés escucharlo en www.mixtaperadio.com.ar Enfermo metal, sábado a las 17 horas www.gigowattradio.com No detengas tu motor, sábado a las 17 horas Podés escucharlo en www.radiotv.ar Barra digital FM Radiocaput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos Rx Seguinos en Twitter, arroba Radiocaput O en Facebook, Radiocaput Asumo el gobierno con una misión clara y concreta Institucionalizar el país ¿Cuándo van a ser las elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad Que se terminaba la pesadilla de la dictadura La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada Ya disponible en www.telam.com.ar Y en nuestro canal de YouTube ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 Y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Las noticias en tu celular ¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? Búscanos Somos el sindicato argentino de músicos Estamos en todas las redes sociales Sindicato argentino de músicos seccional Jujuy Sindicato argentino de músicos seccional Tucumán Sindicato argentino de músicos Búscanos Y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales Entre vos y nosotros vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música Sindicato argentino de músicos Frecuencia metalera Martes a las 20 horas Podés escucharlo en www.radiocapital.com.ar Esquilación Miércoles a las 18 horas Podés escucharlo en www.matanzaradionet.com.ar El automata del metal Miércoles 19 horas Por fmsof.com.ar Territorio y radio Miércoles a las 21 horas Podés escucharlo en www.fmfénix.com.ar El vuelo del dragón Miércoles 20 horas Podés escucharlo en www.metalargentumradio.com.ar ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Viento de Rebelión Seguimos Y tenemos esta comunicación Hola Matías, estás ahí Se cortó la llamada Hola, hola, hola Hola Hola, ¿cómo va? Buenas noches Buenas noches, Matías Hola Bueno, gente, ¿qué dice? Todo tranquilo Acá Matías de Feta Gruesa ¿Qué tal? La guante de Feta Gruesa Ya en Argentina, podemos decirlo Ya de este lado Del Río de la Plata Exacto, en este momento Acabamos de pasar Zara Así que en un ratito ya vamos a estar llegando ahí a Buenos Aires Ah, por eso se te escucha la comunicación medio entrecortada Pero algo podemos escuchar ¿Cómo estás Matías? Matías, contanos ¿Qué están preparando para esta presentación de este lado del Río de la Plata? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, a ustedes, para la difusión Y a toda la gente que está atrás del armado de esta fecha Mañana lo que vamos a hacer es seguir dando lo que nosotros llamamos el volumen 2 Bueno, es lo que venimos girando todo este año por Montevideo, por Uruguay Buenísimo Hace, creo que apenas dos meses estuviste acá con nosotros Agradecemos siempre la cordialidad, el compañerismo con que recibís nuestros mensajes Y la disposición para compartir Vienen también con, estábamos escuchando, me compartiste hoy a la tarde Un tema que vienen haciendo de los estómagos Una de las bandas pioneras en lo que fue la apertura democrática La apertura post-dictatorial Del otro lado de la orilla, digamos, en el querido Uruguay Este tema fue parte de lo que, del repertorio de Feta Gruesa en el festival Nunca Más Sí, exacto, mirá, nosotros cada vez que tocamos Hacemos una sola canción, un solo tema Que se llama, en este caso, este año, lo que estamos haciendo es el volumen 2 Generalmente, hacemos una apertura Bueno, en el festival de Nunca Más Hacemos en junio de este año La apertura de ese festival, hicimos con este tema Es un tema emblemático Se escucha como si vinieras nadando Hola, hola ¿Nos escuchás, Matías? A ver, ahí me escuchan mejor Ahí, ahí, sí Es el puente de Zárate que estás cruzando Vamos a hacer el video Hola, ¿nos escuchás ahí? Qué emocionante igual, ¿no? Venir viajando Hola, Matías, otra vez Sí Vamos ¿Qué onda? ¿Qué están tomando, Matías? Bueno, gente, ahí los volví a agarrar Ahí los volví a agarrar Bueno, entonces ¿Cómo, perdón? ¿Qué? ¿Sacaron un disco? ¿Pero no? ¿Pero no, Tremeto, Matías? ¿Está lloviendo? Está media entrecortada la comunicación ¿Sabés qué? Vamos a escuchar el tema este Torturador, cover de los estómagos Legendaria banda uruguaya Interpretado por Feta Gruesa ¿Vamos con eso? Buenas tardes Bienvenidos al Festival Metalero Nunca Más al Terrorismo de Estado A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Eran las 5 en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana A las 5 de la tarde Las heridas quemaban como soles A las 5 de la tarde Y la gente rompía las ventanas A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde ¡Ay! ¡Qué terrible 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes ¡Las 5 en punto de la tarde! ¡Nunca Más! ¡Nunca Más! ¡Nunca Más! ¡Nunca Más! ¡Nunca Más! ¡Nunca Más Terrorismo de Estado! ¡Nunca Más! 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 Un animal, un enfermo, mental, máquina de torturar, preparada para matar. Dirás que era tu deber, que cumplías tu misión. ¿Cómo pudiste llegar a tal desplomación torturador? Lucha más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Bienvenidos al festival metalero nunca más. Cumpliéndose 50 años del golpe de estado. Es de la huelga general. Resistencia a la opresión estatal. Memoria. ¡Nunca más! Bueno gente de Vientos de Rebelión Sin palabras por el espacio Para la difusión Tanto de la banda como de la fecha Mañana Desde las 14 horas vamos a estar en la Sala del Gordo Ahí en la calle Las Heras De Ramos Mejía En una jornada De alianza antifascista Vamos a usar la música Para pensar Como nos gusta hacer a Feta Gruesa Vamos a conocer un montón de gente Así que bueno Vamos En este momento metiendo ruta para llegar a Buenos Aires Y mañana encontrarnos con Con toda la barra Que grande Un gran abrazo para Matías Esperemos salga muy bien esa fecha Que cuiden a todos y todas y todes Esta es la fecha Mañana Sábado 18 de noviembre Entrada 500 pesos De 14 a 20 horas Por la veda electoral Van a estar tocando Metralleros Horror Biz Feta Gruesa Protesto Y Soren Alcus Saludos para Brenda Horror Biz Brenda Corazón Esto de la dirección es Las Heras 14 74 Vamos Mejía Recién hablábamos con la gente de Albañiles Y esto que tiene que ver con Las vivencias Del movimiento obrero La precariedad laboral Es una lástima que no podamos Entrar en comunicación Intentamos Con Lourdes Hidalgo Ella es sobreviviente De un incendio Un incendio que es una constante El riesgo El trabajo insalubre La esclavitud La precariedad laboral Las patronales Y la escrupulosa Y con tal de ganar Un mango más Tienen gente trabajando De cualquier manera De cualquier forma Y aún en condiciones De esclavitud Las grandes compañías Que con su contratan Estos talleres clandestinos Para bajar los costos Y llevarse más ganancias Porque al final El precio No lo terminan bajando Pero bueno En esclavitud Sobre explotación Sobre explotación A los migrantes También mencionar esto Que es muy grande El porcentaje de personas Que están catalogadas Como migrantes En esa situación Y son explotadas Al punto de la esclavitud En estos talleres clandestinos Y en diversas formas Entonces También está bueno Mencionarlo Porque Estamos en contra De todo tipo De racismo Sí, justamente La vez pasada Hablábamos con Un compañero Que habían hecho El tema Migrantes Precisamente hicieron Un video De una banda amiga Que pasamos La vez pasada Y se refleja La realidad De muchas personas De muchos seres humanos Que vienen escapando De situaciones De hambre De miseria Vienen escapando De la miseria Y lamentablemente Se ven forzados A aceptar Cualquier tipo De situación Y digo Es necesario Construir alternativas Desde el cooperativismo Desde la cuestión agraria Desde las huertas Alternativas Para no caer En este tipo De flagelos Que son modalidades De esclavitud De los tiempos modernos Como diría Chaplin Estamos conviviendo Situaciones De extrema riqueza Que tienen Un puñado Un 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 frente a la plaza de los periodistas que también se prendió fuego y tenían rejas en las ventanas, no pudieron salir, murieron chicos y los venían denunciando los vecinos y los gobiernos se hicieron los pelotudos, no tomaron en cuenta la denuncia hasta que pasó estas tragedias que no son tragedias, son algo que era previsible y que se podían solucionar los temas. Aquí lo que sucede cuando no están dadas las condiciones de seguridad e higiene en los ámbitos laborales, cuando uno tiene las mínimas medidas de seguridad, no tenés... Las empresas son clandestinos, también hay complicidad de los dueños que alquilan esos lugares sabiendo que son usados para talleres clandestinos y que tienen gente esclavizada y bueno, las empresas que contratan, en vez de tener talleres como antes en un momento legal lo tienen en estos talleres clandestinos y mandan a hacer todo el trabajo textil, mucho trabajo textil. Cómo se aprovechan de la vulnerabilidad de algunas personas y esto, ¿no? Como la crítica a la estructura sistemática de opresión. Porque no es casualidad que suceda. No es casualidad tampoco a quienes oprimen y quien se lleva todo el crédito y la ganancia. Que son las mismas personas que son los herederos de quienes le han quitado todo a los pueblos originarios. Entonces, está bueno invitarnos a criticar estas formas capitalistas, eurocéntricas, imperialistas, asesinas y ver de qué manera cada uno reducir un montón el consumo, reducir el sostén, porque sin nosotros no existen. Sí, castigar también a las empresas que subcontratan a este tipo de explotación. Las grandes empresas que se llevan la ganancia, o sea, alguna forma de castigo, de multa, porque ellos lo que les duelen es la plata. Y la publicidad, ¿no? Porque también como que en este afán que tenemos de tener un buen vivir y al no tener la conciencia de cómo, porque estamos con los ojos tapados de publicidad, los oídos tapados de publicidad, la boca tapada con publicidad, o en el peor de los casos con hambre. Entonces, ¿a qué apuntamos a vivir? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo nos muestran? Porque están sonriendo, porque le brillan los dientes. Entonces, yo también me quiero ver así. Y no con esta cara amarga, con este espíritu, esta vibra baja. Cuando en realidad lo que están haciendo es venderme un modelo de vida. Y alejarme por completo del buen vivir, de la esencia, de la sanidad. Y termino comprándole remedios porque me enferman. Y consumimos. Y me venden pseudo azúcar que me da cáncer. No, basta, chicos, basta. Es necesario concientizar respecto a las marcas que son las que operan con este tipo de producción en talleres clandestinos, que para economizar costo, piénsense que la mano de obra somos un costo para ellos, ¿no? Somos un número. Somos el número de su contabilidad que cierra con muerte, que cierra con las personas que sufrieron. En este caso, quemados vivos en un taller clandestino, ¿no? Sus ropas están cocidas con la sangre de nuestros hermanos. Estos compañeros y compañeras, costureros y costureras, estos niños y niñas que les quemaban los pies porque ardían los colchones donde tenían que dormir, a los que les sacaban los documentos para que no se escapen, para que no pidan ayuda, para que no pidan socorro, para que no puedan escapar de esa situación. Eso es una situación de encierro, donde te imponen unas condiciones precarias de trabajo. Esto está pasando ahora, ¿eh? No estamos hablando de la esclavitud, de la era de las pirámides, no estamos hablando del medioevo. Estamos hablando en la era de los teléfonos celulares que aceleran comunicaciones al instante. Estamos hablando de hoy, donde la tecnología despunta, propagandas que te llegan al instante, que saben de lo que estás hablando. Las cámaras de vigilancia. Estos teléfonos que estamos acá, saben de lo que hablamos. Cuando vos hablás de un lugar, enseguida te aparece la publicidad de ese lugar y alquile barato en este lugar. Coma manzanas rojas orgánicas, 100%. Porque saben, saben de lo que estás hablando. Este es el vigilar y castigar de hoy. Así que un saludo para todos, para todas, para todes. Y por eso esto pasa en los centros como Flores y todos lados. Y es imposible que no se enteren, que no se vea, que no... O sea, cualquiera que está un poco por la zona se da cuenta de dónde están los talleres, dónde estamos funcionando. Y que la violencia siempre termina desembocando en el más vulnerable, porque las personas se enojan con quien necesita trabajar, con quien necesita moverse, con quien busca el recurso que más tiene a mano. Entonces, el odio es hacia el pobre, hacia ese muchacho, muchacha, hacia esas criaturas. En esa situación, hasta la mirada de odio, ¿no? Y decir, vienen a quitarme el trabajo. Cuando en realidad son personas que están queriendo laburar, que están queriendo vivir bien. Porque después, para apuntar también a los pibes con visera que salen a violentar, eso está mal. La gente que agarra un trabajo precario está mal. Y nunca la bronca es contra quien aprieta tanto para que las personas, en su desesperación, terminen tomando esas decisiones. Enfocar, ¿no? ¿Cómo decir esto? Enfocar quién es el opresor y qué formas estructurales sostenemos. Y dejar de direccionar el odio a quien en realidad está buscando una alternativa. Errada o no, podría ser más, menos, o no sé, hasta hablar desde la meritocracia. Pero, redireccionar, ¿no? La bronca. ¿A dónde corresponde? Y hay quienes sobornan, coimean inspectores, hay propietarios, hay dueños, hay patronales que están dentro de estos talleres clandestinos que se llenan los bolsillos con esa postergación, con ese mal pasar, con esa actitud criminal de no tener el mínimo derecho de un trabajo digno, ¿no? Incluso la misma cultura social del trabajo tal cual nos fue enseñado está en crisis hoy en día. Porque a nosotros y a nosotras nos enseñan que laburar es digno. Cuando existe una desocupación, o tenemos que decir desempleo, porque ¿cuál es la ocupación? ¿Cuál es la ocupación en sí? ¿Vos no estás ocupado o ocupada si estás, por ejemplo, generando otra forma de laburo, autogestivo, buscando otra manera sin participar del sistema capitalista de producción? No existen formas alternativas, no existe forma alternativa a esto. Y en el marco del trabajo de empleo regular, registrado, en blanco, que es un privilegio hoy en día para quienes hablan de que conseguir trabajo es el deber ser, que uno debe estudiar para promoverse, para crecer socialmente, cuando sabemos que hoy el laburo no está para todos. Y muchos políticos, ninguno de los dos del Balotage, habla de este tipo de cosas. Nadie se opone a la precarización laboral, a las situaciones de trabajo ilegal, donde muchos y muchas son condenados a seguir viviendo de ese modo por la necesidad de conseguir un mejor pasar para su familia, un pedazo de pan para vivir. Vamos con este tema del Rey Lucifer, esto es Acción Directa, la solución para todas las cosas. Adormecidos no hay que seguir, empiecen ya a reaccionar, Si no empezamos a combatir, nuestros iranos ganarán. Que muchos mueran nunca importa, solo el progreso de su gaste, pues la historia ya los nombró, los herederos del terror. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabías que hay un Sindicato Argentino de Músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? ¡Búscanos! Somos el Sindicato Argentino de Músicos, estamos en todas las redes sociales, Sindicato Argentino de Músicos, Seccional Jujuy, Sindicato Argentino de Músicos, Seccional Tucumán, Sindicato Argentino de Músicos. ¡Búscanos y vamos a pelear por los derechos laborales, vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de las y los trabajadores de la música, Sindicato Argentino de Músicos. ¡Suscríbete al canal! Vientos de rebelión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, eso me llamó la atención muchos pibes, había una piba de 15 años, 22, los pibes todos, la mayoría 29, 27 años, o sea, todos pibes, algunos más grandes, pero la mayoría esa movida medio traya así... jovenzuelos si, cuando uno piensa bien pibes y pibas pibis, vamos a decir a veces ellos tienen la cabeza a veces uno se queda con esto de que los que votan a Millet son pibis a veces estos pibes por lo menos tienen la cabeza muy abierta yo hablé con muchos chicos que no podía creer que apoyaran a ese personaje y les decía, loco, pero en serio vos tendrías que ser de mi palo con lo que me estás exponiendo y el tema es eso también como esa desesperación a dar un golpe disruptivo y es alarmante porque decís para que lleguen a ese extremo pero lo veo en gente grande también no pibes nada más esos pibes tienen padres también bueno, pero por eso en pibes hay pero serían más los clases media esas clases media o sea, estos pibes que vienen peleándola y yo los veo bien aguerridos en contra sí, no, hay una juventud peor o sea, bien por eso a veces generalizar también es como que es equivocado que es equivocado viste, qué sé yo es como medio capaz que también es conversar y escucharnos un poco nosotros le tiramos la responsabilidad de ellos y nos decimos ah, los pibes y yo tengo gente jubilada que votan a mi ley y vos decís loco, pero te va a sacar todo te va a romper el orto boludo y vos vas a votar a mi ley o sea y laburante laburante que vos decís loco pero vos o sea bueno, para mí ya es cuestionar ir a votar pero también es otro punto de vista muchas veces uno se apresura a catalogar o querer y tenés que poner la oreja a ver de qué se trata por qué se llega a esas posiciones y demás y después lo otro que me llamó la atención es como que una hermandad entre Morbun, Calavera los pibes bestias está bueno eso asfixiado sulfúrica la verdad que o sea un circuito de bandas afines claro y inclusive viste que viven juntos ahí con Calavera y Bestia viste Bestia Tuntun tocó en Morbun tocó en asfixiado y tocó en tres bandas tocó y en Calavera el mismo día o sea y viste qué sé yo o sea muy copado eso viste una onda de fraternidad y después yo estuve parando en la casa de Ariel de Ariel Cañete de Madre Noche saludo para ellos el papá de Elías que tocan asfixiado y tocan una familia musical y Tobías que también toca en Madre Noche todo y la verdad mucha música escuchando todo el tiempo música música bueno no es casual lo que hacen no música Ariel Recombativo delegado de arte o sea viste esa es la gente que me gusta o sea el chabón está están peleando porque por ejemplo yo le decía los sueldos de acá y el chabón estaba cobrando la mitad como jefe como delegado todos sabemos que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires trabaja en la municipalidad eso del federalismo es un grado municipal y gana la mitad que nosotros federalismo es una palabra muy bonita como el respeto a veces una palabra muy bonita pero como poder llegar a fin de mes y todo viste porque a uno le cuesta en esas condiciones o sea o sea es como o cuando te dicen ah no lo que pasa es que en algunas provincias no importa que ganes menos total como que la comida no es tan cara están peleando que bueno todos esos chamullos para pagarles menos eso del mismo el trabajo del mismo trabajo la misma paga que bueno buenísimo bueno ahora que el Anderricha que va a recibir están están aquí parte integrante de Feta Gruesa y querías decir algo ay si quería mandarle un saludo a los chicos de Autodefensa Borrera y pasar el chivo de una fecha que buena onda lo puede encontrar puede hacer Anderichelú viernes 15 de diciembre 23 horas Club B Avenida Corrientes 50 08 Calavera bestia asfixiados y suture así que bueno se viene esa fecha un saludo grande para todos y les quería compartir una frase que dijo ayer Javi fue inspiradora que no se trata de autoridad se trata de motivación buena frase bueno bueno para Nico para Georgie que buena onda bueno vamos a ir con un tema tenemos un tema de velocidad 22 chino por ahí si si amanece y llueve fuego desde el cielo en el desierto solo muerte y corrupción un día más igual que ser y que mañana en esta tierra que un dios condenó y los corsarios se avecinan ya bajo la excusa de la libertad cayendo muerte y miseria se llevan oro y dejan destrucción falsos propietas joderan la masacre en el negocio donde otros el dolor mientras los ciegos de feroz aplauden su cruel líder apretan el botón y los corsarios se avecinan ya bajo la excusa de la libertad cayendo muerte y miseria van se llevan oro y dejan destrucción irreversibles la cuenta atrás su maldita ambición será nuestro final de la libertad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, buenas noches. Acá llegando, venimos de atravesar, de pelear con dragones, cruzamos el río de la Plata, con leones, todo, y llegamos acá. Acá recién llegamos y bueno, sabemos que arrancó más temprano el programa, pero aunque sea un ratito queríamos estar. El resto de la banda viene en camino, está llegando en auto, también viene haciendo la cruzada rioplatense. Así que bueno, acá parte de la banda, seguimos con la ronda de presentaciones. Bueno, Yamila por acá, parte de maquilladora de grupo y parte de performance, de actuación. Buenísimo. Por acá Camila, también Perfo. Sí. Manuel, a mí me dijeron que si le pagaba 500 pesos de allá podía venir, porque me conocen bastante, que son como 10.000 de acá. No, en realidad, a la pregunta, en realidad este experimento de mezclar una banda de metal con teatro, en realidad también viene parte un poquito de, a ver, esta banda obviamente como tanta banda tiene historia. Y como algunas bandas, esta tiene una historia como un poco anterior con otras conformaciones. Algunos de nosotros nos conocíamos ahí, en otros conjuntos que tuvimos, como los mormones, sabíamos, nos conocimos, por eso nos pidieron los 500 pesos. Y en un momento dado, en realidad esto se radicalizó un poco más cuando hicimos el Nunca Más allá. Mirá. Que en realidad nos comunicamos con los, se comunicaron, nos comunicamos mucho con los organizadores del Nunca Más de acá. Y nos dijeron, vos, les parece bien hacer un monte video. Pues justo se da una fecha redonda, y viste, las fechas redondas giran mucho, eran los 50 años del golpe de estado del 27 de junio, y también da resistencia a la vuelve general. Entonces son muy emotivos, conmueven, pero también son bastante históricos las fechas redondas. Entonces la movida fue que hicimos como en una glorieta, que es el Parque Coapurro, que es impresionante. Parecía que era, te llevaba tiempos antes de la filarmónica. Nos dijeron, bueno, vamos a presentar, pero vamos a hacer algo polenta. Con polenta. Porque antes en realidad me llamaban a mí, esto, qué, lo otro, entonces, bueno, está, bueno, vamos a buscar más gente. Y está, yo busqué gente, le pedí, le dije, Burice, no me prestan 500 pesos. No, este, entonces, está, a partir de ahí se fue dando un poquito todo solo. Inclusive hay un actor más que, porque, está, es Gil Trabajador. No vino. Está, porque tengo los laborales. Todo lo que tengo que decir en cinco minutos, ya. El capitalismo no tiene prisioneros. Petagruesa es una banda que apuesta mucho al vivo, al toque en vivo. O sea, tenemos discos, dos volúmenes y está en proceso de grabación ya el tercero. Trajimos fanzines para dejarles. Qué lindo. Ahora después les mostramos. Y, bueno, pese a eso, ya que también produce sus propios discos de estudio, apuesta mucho a sonar en vivo, a tocar, bueno, a la autogestión, a tocar con otras bandas en otros lugares. Entonces, bueno, un poco la apuesta de que pasen cosas en el vivo y de la apuesta esa como visual y escénica es como bien importante para la banda. Y, bueno, la idea es que en cada toque pasan cositas y sorpresas un poco pensadas para cada evento y para cada lugar en función de lo que está pasando y de la movida a la que vamos. Así que, bueno, para mañana tenemos tremenda emoción que vamos a estar en Ramos Mejía. No conocemos Ramos Mejía, así que esto es un desafío. Y, bueno, tremendas ganas de tocar en esa movida y, bueno, pensamos cositas para la movida. Yo tenía una duda que me surgió cuando descubrí lo que significaba petagruesa. Dije, ¿qué onda petagruesa? ¿Por qué lo pusieron así? Ah, bien. Habría que hablar con alguien más. Bueno, petagruesa tiene tres volúmenes. Espero que la gente que viene en viaje no me mate por mi explicación. Pero, bueno, en realidad tiene dos volúmenes y viene uno en camino. Y cada uno de esos volúmenes compone un temita solo de unos cuantos minutos. O sea, es una feta gruesa de música que pasa por distintos momentos, pero es un continuo, ¿no? O sea, cuando toca feta gruesa, toca un temita y se va, pero ese temita queda un ratito sonando. Así que un poco viene por ahí. Bueno, vamos a tomar una canción y nos vamos. Y también tiene que ver como con el, eso ahí tendrían que estar más los músicos, pero tiene que ver un poco con el sonido, ¿no? Ese sonido que ellos llaman el sonido grueso, que bueno, es un poco la búsqueda musical también que tienen y la fusión de estilos ahí de rock pesado, digamos. Entonces es como un sonido grueso que tiene ahí varias historias que confluyen en ese nombre. Pero viene un poco por ahí la mano. Gracias. No, de nada. Estaba escuchando, es muy interesante también lo que compartiste, pero tenía esa duda y lo quería preguntar al aire. No, está muy bien. Sí, siempre nos preguntan cuál es nuestro vínculo con la carne, si es porque somos una banda vegana. O al contrario. O al contrario, si tenemos un frigorífico. Carneamos ilegalmente, hacemos vigiato. Es un nombre que da para mucho, pero bueno, por ahí un poco viene la historia. Hace razón de dos meses atrás lo tuvimos por acá a Matías, fue parte del programa. Bienvenidas ustedes, bienvenido. Cuéntenos aparte de la cuestión más teatral, ¿qué los inspiró para desarrollar esta movida? O sea, sí, que por ahí no es lo habitual una banda de heavy metal, más allá de que ya de por sí Fetagrosa tiene cuestiones muy originales en su propuesta, ¿no? Sí. Un poco creo que eso capaz que cada quien que lo responde va contando cómo llega la historia y el momento de la banda también de formas distintas. Pero creo que un poco tiene que ver con lo que inspira a la banda, que son muchas cosas. Pero bueno, pensando específicamente en los dos volúmenes que fue construyendo, están un poco inspirados. No se limitan a eso, lo trascienden, pero están un poco inspirados en algunas distopías que provienen del mundo de la literatura. Como son, por ejemplo, el caso del volumen 1, inspirado un poco en Orwell y en 1984. Girando un poco en torno a las ideas del odio, el miedo y el control. Como un poco ideas vertebradoras o ejes que van llevando a la música a contar historias de esos lugares en la época, ¿no? Desde la época actual, ese mundo que parecía distópico, cómo se vive y cómo se ve hoy en nuestro momento político, histórico, en nuestro presente, digamos. Y un poco esas grandes ideas van llevando ese sonido grueso desde la música. Y también la idea es que eso se traduzca en distintos lenguajes, ¿no? Por eso un poco los visuales, el fanzine, creo que es un poco como lo que fue como uniendo o armando esa idea, ¿no? Claro, un poco parte de la letra se dice, esto no es una canción, esto es una reflexión. Y tipo, no es como una parte vacía. En realidad, creo que ninguno de nosotros nos sentimos como, no sé, conformes. De ser una bandita que toca un par de temas y se va. Tampoco creo que no nos interesa el éxito ni llenarnos de cobre, ¿entendés? Ni hacemos la moneda, es más, todo el tiempo. Es decir, ni la contamos, porque si nos ponemos a contar qué ganamos y qué gastamos, la verdad nos deprimimos. Es decir, no viene por ahí, no viene por ahí, no viene por ahí, ni así. También es nuestra forma, creo, de generar una militancia. Es nuestra forma, porque también mucho, nosotros nos fuimos conociendo en ciertos ámbitos también, inclusive también en medio como alternativos a la militancia, así, es decir, más orgánica. También de alguna forma fue el juntarse, la necesidad de la creatividad, la necesidad de encontrar también un espacio. Cuando a veces encontrás espacios que te cierran, ¿no? Te juntás con tus pares, con tus otros y generás cosas nuevas. Es también, viene por ahí como esa necesidad de marcar también línea, ¿no? De marcar justamente un corte grueso, también en feta gruesa también es eso. Cuando vos estás cortando grueso, es decir, ya está, listo. Vos elegís, renunciás. De este lado me paro y de este lado está lo que no quiero, del otro está lo que no quiero. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuenta... Y el segundo volumen... Sí, sí. Qué lindo. Sí, sí, y el segundo volumen, eso que te decía corresponde un poco al primero, y el segundo está un poco basado en la distopía de Adolf Huxley, Un mundo feliz, que eso es, bueno, un poco lo que venimos a presentar acá, este segundo volumen. Ya vendemos por el tercero, no vamos a adelantar mucho, pero está ahí a pleno. Y bueno, felicidad, libertad y control son un poco las ideas que estructuraron esta locura de este volumen. Qué interesante todo. Así que bueno, les trajimos... Tan vigente. Sí, tan distópico, pero tan vigente. En bloques anteriores hablábamos un poquito de la sociedad de control, y más que nada los sótanos de la sociedad de control, los talleres clandestinos, justamente... Tuvimos varias comunicaciones fallidas el día de hoy, pero quizás... Bueno, la magia del sótano. La que nos hubiese gustado tener el testimonio del Lourdes Hidalgo, quien sobrevivió a lo que fue un incendio, que la palabra accidental le queda ajena, ¿no? Porque ese nivel de precariedad y de exposición a... que se veían involucrados los talleres clandestinos, porque acá tenés grandes marcas, con grandes personas conocidas, de chersel, afamadas, que detrás de ellos tenés todo un circuito clandestino de costureros y costureras en situación sumamente precaria y demás. Pero bueno, quería volver un poquito a esto de los 50 años del golpe del otro lado del Río de la Plata, ¿no? El hermano pueblo uruguayo y estas desgraciadas coincidencias, ¿no? El golpe de Estado en todo lo que fue el Conor Sur, en toda América Latina, las botas que venían, no por casualidad, a hacer un laburo que de alguna manera desemboca en las realidades que tenemos hoy. Y nosotros ahora estamos frente a un balotage de terror, digamos, con dos opciones delirantes, pero una más delirante que la otra. Lo feo de la situación es que, de 40 años de democracia, o de demos gracias a quien, estamos en una de las, de los peores opciones, sea cual sea, lo doy, una muy, muy de la mano de la continuidad de los Bolsonaro y todo de la mano de arrodillarse a la embajada, ¿no? Entonces estamos en una situación muy compleja. Ahora, de la mano, ¿qué significa ustedes, en sí, la ponencia de los 50 años del golpe? Fue también una primera vez que lo hacían. ¡Qué puerta que abriste! La verdad es una puerta, sí, tremenda. Bueno, en realidad pasa que fue como, como te dije, por un lado ya hubo un marco que se dio a nivel, a nivel de muchos lados, ¿no? Ya previendo que se venían los 50 años, no sé, de diferentes lugares, de talleres, exposiciones, más allá de la marcha, que tristemente fuimos muy poco, a ver, fuimos, sí, son dos en realidad, una por la central y después otra, y que está, que en realidad de las dos tuve que ha sido más de lo que fue, es decir, esa es como un poco la... Pero, está, en realidad sí hubo un peso, hubo un peso realmente como simbólico en cuanto a eso, sobre todo por la pervivencia, ¿no? Porque está siempre esa cuestión de no tener ojos en la nuca, que es justamente una, no sé, un dicho, una costumbre, o una forma de ver la vida como bastante como nece, estúpida y absurda, ¿no? Como que, ah, el pasado ya pasó y no tiene secuelas, ¿no? Es decir, las secuelas las vemos, inclusive, en estas cuestiones de las elecciones estúpidas, tan locas como estamos viviendo. Yo tengo personas muy queridas que viven acá, que uno ha dicho, bueno, es como tener, cuando estaba Burlish también en la vuelta, tres platos de comida, uno de mierda, ¿no? Uno de basura y uno de comida mala. Bueno, para ellos la opción era la de la comida mala, bueno, para mí, mejor ni lo digo. Pero me parece que tiene que ver no solamente con el tema del caudillismo, los caudillos que quedan, ¿no? Que también pasa también por las historias hermanas que tenemos entre estos dos estados, son parecidas. El caudillo que queda, la idea que queda, los privilegiados que quedan y los no privilegiados que quedan. Porque hay que tener en cuenta la democracia que todo el mundo puede ser elegido y elegible, obviamente no es así. Porque también las condiciones materiales determinan quién van a ser. Y esas son las familias, las herencias que se dan. No, no quiero decir casta porque van a decir... ¡Este es de mi ley! Hoy en día las armas se potenciaron muchísimo, ¿no? O sea, no es por ponernos así como sociocentritas de que ahora es peor o mejor que antes, ¿no? Porque cada época tiene su cuestión y seguramente... Pero hoy por hoy es mucho más difícil en algún sentido la lucha y la batalla porque es esa idea un poco lo que decíamos, ¿no? El control que está absoluto, ¿no? Está en todo, está en todos lados, está en todas partes, está en lo más micro, ¿no? Estamos todo el tiempo consumiendo eso. Lo consumimos hasta irónicamente, ¿no? Decimos que nos estamos riendo de eso y lo estamos haciendo y estamos en esa y eso es como lo más desafiante, ¿no? Tenemos presente qué no queremos, pero estamos siempre con eso ahí, ¿no? Entonces es como muy difícil batallar todos esos frentes, ¿no? También un poco la idea también... Esto me pongo a pensar por lo que vos decís, Bambi, ahora, si no lo había reflexionado, pero la idea también de generar un poco un arte teatral escénico, performativo en realidad, porque es más performativo que otra cosa, también tiene que ver con un arte que ha sido de gran sobrevivencia, que ha sido un sobreviviente de lucha, que es el teatro. El teatro, de alguna forma, hoy en día tiene que generar ciertas competencias con la televisión, con todo tipo, todo tipo, que primero ha sido la radio, después la televisión, hoy no tenés que salir de tu casa para, inclusive, estar teatrix, pero que en realidad en ese sentido también, de alguna forma, manifestamos inconscientemente una forma de resistencia. También es eso, es una forma de resistencia hecha arte. Y que también se hace desde los visuales y desde otras cosas que queremos explorar, pero como que se intenta apostar al vivo, al vivo con todo lo que tiene, con que a veces se pifia, con que a veces, ¿no? Por más de que metas miles de ensayos, siempre hay algo que... Pero igual tiene esa cosa que está bueno, que es tocar, que esté la gente, que la gente lo vea, que... Y tal, los últimos toques han estado buenos, la verdad que es como que se da esa ida y vuelta y es lo más lindo, ¿no? Más que ver el video o escuchar el tema y saber que eso también está bueno poderlo hacer, ir a ver una banda, ¿no? O sea, nos pasa. A veces nos pasa hasta que nos da pereza salir, pero después salimos, vamos y decimos, pa, menos mal que vine, ¿no? O sea, es eso que pasa cuando ves algo artístico en vivo que no te lo da otra cosa, no te lo da otra cosa que... Me parece que un poco la movida esa del mundo paralelo y del Ander es la que mantiene eso ahí con vida, ¿no? Y nos manijea a que siga pasando y está bueno. Nosotros vivimos, claro, hacemos el convivio un poco a uno de los grandes que tienen acá, parte del Plata, que es Dubati, que lo ha desarrollado bastante bien, que justamente es eso, el convivio es cuando vos convivís con el otro, es decir, una obra teatral sin público es un ensayo, un público sin obra teatral, no sé qué es. Es como una manifestación, puede ser. En realidad nosotros mezclamos esas cuestiones, la manifestación y lo teatral, es el convivio, la convivencia, porque no podemos, tampoco, no es lo mismo, ¿entendés? Sin la fuerza. La fuerza también es la misma la gente, el público. Nosotros nos mimetizamos, tratamos por lo menos mimetizamos con las personas que están ahí, integrarlos, es decir, el espectáculo, el show, la puesta en escena, el manifiesto, lo que vos quieras, no puede ser sin la gente, no podemos ser sin eso. A mí me interesa hacer una pregunta como para aportar. Como maquilladora, ¿qué se siente subirte a este bondi? Y desde tu lugar, ¿no? Que me parece maravilloso, porque me encanta el maquillaje, la expresión, ¿no? Porque acá escuchaba a los compis hablar de toda esta cuestión teatral, que también me encanta, todo lo visual, y con ese poder en tus manos. ¿Cómo explicabas este viaje? Ese poder en mis manos. Eso mismo. En realidad yo entré hace muy poquito como maquilladora, por invitación de mi amiga, me dijo, amiga, tenés que venir a este viaje, realmente, y yo dije, bueno, confío. Y fue maravilloso, desde el primer momento de verles ahí, ver al bajista con un ojo acá, me dijo, quiero un ojo acá. Claro, pues no tiene pelo ahí. Claro, es pelado, me dice, quiero un ojo acá. Bueno, que yo me mueva y, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Y empezó. Y realmente se dio eso de que él salió, y cuando se dio vuelta empezó a mover la cabeza y el ojo se empezó a mover y era, yo hice eso. Ese es el poder que te da el maquillaje y el poder de la expresión de que se suben, ves que están con ese maquillaje. Ella tiene un maquillaje muy particular también, que aporta mucho a la expresión. Y en la puesta de escena yo creo que llama mucho la atención y además te genera una impresión, una apariencia que realmente la queremos mostrar y es una presencia muy importante y quedás como, viste, como te da esa cosita de, bueno, esto me da un poquito de, te retrae un poquito como público, pero a la vez te llama la atención. Y también, no sé, ahora voy a formar parte de lo que es la performance. Aparte tiene mucha producción visual. Claro. Qué maravilloso esto, chicos. Lime. Lime. Entonces es todo el conjunto que, o sea, maquillaje puesta en escena, la perfo, la gente que está ahí cerquita y de cierta manera se empieza a mezclar y eso es lo bueno. Y aparte los músicos también y ya se genera como una sinergia que es muy especial. Además esta es una banda de valientes, porque hay que tener en cuenta que vos, por ejemplo, hiciste teatro, vos estás estudiando teatro o algo tenés, pero la Cami en un momento estamos ensayando y digo, yo, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer teatro. Vale, vamos, pero me la quiero que te comprometes. Sí, dale, 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 dale. Vale, igual está más comprometida que yo que llega a temprar los ensayos. Es un desastre. Qué importante eso. No, pero en cuanto a la sílaba, la actividad. Qué importante, señor. Cami está feliz aparte porque es la primera vez que viene a Buenos Aires y está, o sea. Sí, yo estoy maravilloso, sí, todo tipo. Está chocha con venir a actuar, además, y a este QL que está buenísimo. Sí, yo lo vi a los 50 años de golpe de estado. Cuando vi la perfo dije, pa, la música, quiero ser parte de eso, como él decía. Estaban ensayando en casa y faltaba una y tipo, bueno, soy yo, Grise. Y acá terminamos cruzando. Bien ahí, bien ahí. ¿Y cómo se va dando esa interacción? Público, actores, actoras, música. Bueno, no queremos adelantar demasiado. Tienen que ir a ver a afectar eso. Pero tienen que ir mañana a Las Heras, ahí en Ramos Mejía. Casi que me convence. Bueno, dale, salimos de acá cerca. Vamos, salimos en... ¿A ver a los votos? Nos vamos en el tren. Pero bueno, un poco, como decía, depende mucho, o sea, es difícil montarlo, digamos, porque no es lo mismo en un ensayo que... O sea, Feta Dureza tiene su sala en el paso de la arena, allá al oeste de Montevideo. Bien al oeste. Y no es lo mismo hacer algo ahí que después llegar a un lugar con todas las cosas y los petates, que hay que armar un bolso de petates viajeros que se puedan adaptar a cualquier escenario, a cualquier lugar. A veces hay escenario, a veces no. A veces es en la calle, a veces es una vereda, a veces es en la plaza. Mañana no sabemos mucho cómo es, pero igual, más o menos, ahí trajimos cosas que puedan como adaptarse al lugar. A veces hay luces, a veces no. Tenemos nuestras propias luces medio móviles. A veces es al piso. El escenario es chiquito y está arriba. Está como a dos metros. Entonces, hay un poco... Claro, cómo se da esa interacción depende mucho también de cómo podemos armar eso en el sentido más de lo escénico y de la ubicación. Pero bueno, la idea es que hay una comunicación o un diálogo entre lo que está pasando con la música y lo que está pasando en esa performance. Hay como una historia, algo que está sucediendo y que hace como una comunión entre la banda y lo que está diciendo la banda desde la música, en su actitud corporal, en su vestuario también y lo que está pasando en esa performance, que va como en paralelo, pero al mismo tiempo es parte de ese mismo viaje y que se puede ver un poco por separado y un poco todo junto y un poco va formando. Es difícil de lograr igual. O sea, es algo re difícil lo que hacen, Murice. Pero en el sentido de eso, de que es difícil de lograr y que también es un momento de búsqueda de eso, de gente que se va sumando y que le está metiendo pila y que eso se nota porque va mejorando un poco toque a toque. Y bueno, la idea es que siga creciendo, no es que ya está todo pronto, sino que se está armando ahí como la cosa en cada toque. Somos muy mutantes, eso sí, somos muy mutantes y lo que está bueno también es que en realidad no somos mimosos de las ideas. Es decir, siempre de alguna forma somos capaces de cambiar nuestras ideas o desecharlas o que alguien proponga una mejor. Entonces esa cuestión del ego tratamos, hacemos siempre ese ejercicio de dejarlo. Pero en realidad es como que en realidad también vamos viendo la planificación en base a las necesidades que se nos van surgiendo y las formas. A veces sumo, a veces ensayar con la banda y nosotros actuamos en vivo, estamos actuando mientras ellos van tocando para ver los tiempos y en qué parte de esa grande canción hacemos qué cosa. A veces coordinamos, a veces nos ensayamos con la música en la casa de alguien más, pues no tenemos donde ensayamos. Y el lugar y el momento, ¿no? También el toque, por ejemplo, el último toque de la semana pasada fue con el motivo de un toque gastronómico, ¿no? Entonces todas las bandas que tocaron tenían nombre de algo similar a la comida. Y bueno, Feta Gruesa le pintó para hacer una performance que hablara un poco de qué pasa y cómo nos alimentamos, ¿no? Mirá, qué preocupación tan necesaria. Y bueno, y estuvo buenísima la performance en ese sentido, hablando un poco de que la comida es un veneno y un poco la intervención giró en torno a eso, pensada para ese toque. El anterior fue un poco con motivo de la gente del oeste de Montevideo, también organizada en la lucha por el agua y por la vida. Se hizo un toque, ahí está, en donde también hay una crisis bastante importante en torno al agua en Uruguay, venimos de salir de un tema importante con respecto a eso. Y bueno, ahí también la performance fue pensada un poco para, fue una intervención concreta pensada para eso. El agua como un veneno también. La interacción va un poco por ahí. Y bueno, acá con este contexto, tienen que ir mañana para darlo para pasar. Bueno, queríamos aprovechar porque ya vamos cortando, está súper interesante y les agradecemos un montón. La verdad que no tenía ni idea con qué me iba a encontrar y me quedé maravillada. Saludos al Malón de la Paz que está luchando por el agua. Y con esto me despido. Muchas gracias. Vamos a cortar, el tiempo es tirano, Pinochet, les agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Perdón la hora, pero bueno, por lo bien llegado. Nos vamos con un tema de velocidad 22, el que vos quieras menos el que vaya a saber porque nos trajo mala suerte en el pasado. Amanece y llueve fuego desde el cielo, en el desierto solo muerte y corrupción. Un día más igual que ayer y que mañana, en esta tierra que un dios condeó. Y los corsarios se avecinan ya, bajo la excusa de la libertad. Está siendo muerte y miseria a amar. Se llevan oro y dejan destrucción. Falsos propetas joderan la masacre en el negocio donde otros el dolor. Mientras los ciegos de feroz aplauden, su cruz, el líder, apretan al botón. Y los corsarios se avecinan ya, bajo la excusa de la libertad. Naciendo muerte y miseria a amar. Se llevan oro y dejan destrucción. Inversible. Y acuenta atrás. Su maldita ambición.